Se la ve tierna, ¿verdad? Con su dedito delante de una tablet. Su atención toda allí, delante de ella. Pero luego se torna a lo siguiente. Unos impulsos desordenados, tremendos, por estar allí. ¿Has visto este tipo de escenas? Seguramente que sí. Lo que veremos a continuación nos tiene que servir a todos. A ti y a mí. Presta mucha atención. ¿Qué pensarías si te dijéramos que si le das esto a tus hijos, le estás dando drogas? No, 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 no. En lo absoluto le daría drogas a mi hijo. Yo no quiero eso para mi niño. O sea, de verdad que es una droga. Estoy de acuerdo. No es exagerado afirmar que cuando un padre le da una pantalla a un niño es como darle droga. Que está socialmente aceptada. Este documental se llama Paternidad sin pantallas. Ese es el canal en el que se ha publicado este documental. Aquí está, ¿no? Ok. Vamos a ver el video. Paternidad sin pantallas. Por favor, que se convierta en un imperativo. Cuando una persona consume una droga, se activan zonas en su cerebro y produce una química cerebral que, por ejemplo, es una producción de dopamina. ¿Qué es dopamina? Es un neurotransmisor que nos lleva a querer más de eso que me dio gratificación inmediata. Cuando una persona consume cocaína, heroína, anfetaminas, alcohol, pasa esto. Cuando un niño está enfrente de una pantalla, tiene shots de dopamina y los lleva a buscar más. Altera el desarrollo de órganos y sistemas. Por ejemplo, la vista, el sistema neuroendocrino, el sistema cardiovascular y hasta el sistema inmunológico. Miren, esto que menciona es muy interesante. Los juegos, por ejemplo, en los teléfonos celulares, en las tablets, en las computadoras, tienen un sistema de recompensa. Una especie de gratificación cuando uno sube un tipo de nivel o cuando logra algo que le propone la máquina. Y entonces lo que hace es justamente darle como un momento, una sensación de victoria. Se eleva la dopamina, ¿no? Y entonces eso se graba en el cerebro y quisiera luego tener esa misma experiencia. Y como hacer lo mismo ya aburre, de lo que se encarga el juego, el programa, es de hacer experimentar ahora eso de una forma más intensa. Y luego más intensa. Y luego más intensa. Y esto luego a nivel social, pues en comparación con los otros también. Yo tengo aquello que él no tiene. Yo sé de casos de niños que han tomado la tarjeta de crédito de sus padres y se han comprado cosas. Por ejemplo, se llama skins, ¿no? Para diferentes juegos. Han comprado esto y han gastado cientos de dólares sin importarles. Recuerdo ahora de un chico que había gastado más de mil dólares con la tarjeta de crédito de sus padres. Intentando experimentar esa dopamina, ese momento tan emocional y luego comparándose con los demás. Yo tengo más, yo puedo más, yo puedo hacer eso de aquí o eso de acá. Es una cosa tan terrible, tan fuerte. Y esto a nivel de Dios es todavía mucho más intenso. ¿Por qué? Porque si solamente acostumbramos a los niños, a los jóvenes, a tener esas experiencias puramente sensitivas y emotivas. físicas, neurológicas. Imagínate luego si tiene que orar. Si para orar tienes que hacer silencio, estar quieto. Si para orar tienes que tener interioridad, dejar la superficialidad y recogerte un momento para estar delante de Dios. Hay intimidad entre el alma y Dios. Lo que hace todo ese sistema de entretenimiento, gratificación, recompensa, estimulación puramente emocional, es que imposibilita al niño, al joven, a orar. ¿Y cómo vas a tener una relación con Dios si ni siquiera sabes orar? Es la decadencia de nuestro tiempo. Falta de superficialidad por demasiado entretenimiento, en consecuencia, una no relación con Dios. Qué fuerte, qué intenso. El cerebro de un niño cuando nace no está completamente desarrollado. Se ve la diferencia de un niño que no ve televisión a un niño que lamentablemente sí la ve. Tenemos saturadas las consultas de niños con retraso de lenguaje, porque los niños no están hablando a tiempo. Tenemos saturados. Dice allí, la sobreexposición de los menores a las pantallas incrementa el riesgo de sufrir retraso en el desarrollo. Eso lo vimos después de la pandemia. Asistieron otra vez a clases y estaban retrasadísimos. Y no solamente porque no se les pudo dar la materia que era necesario en ese tiempo, que correspondía. Sino además porque se volvieron incapaces de aprender como antes. En esta misma edad, en este punto, deberían asimilar los contenidos de esta manera. ¿Y qué decían los profesores? Y también en las parroquias, los catequistas, no entienden. Y se les explica y están idos. Y están pensando en otras cosas. Es algo sencillo, se les repite. En un momento puede decir sí, sí, sí. Y luego le preguntas y no saben nada. Dice aquí, el uso de pantallas produce retrasos en el lenguaje de los niños. ¿Cuáles son las razones? Según los expertos, el 60% de los niños no logran los hitos del desarrollo del habla. Y la pandemia empeoró esta situación, afirmó una especialista. Y esto es evidente. Porque en la pandemia, ¿qué es lo que se les dio a ellos? Pantallas, pantallas, pantallas. ¡Fua! Con malos diagnósticos de autismo. Porque de pronto, con las pantallas, los niños están dejando de socializar. Y algunos profesionales deciden que porque no hay contacto visual y porque no hay socialización, tiene autismo. Entonces son malos diagnósticos. Esto es muy real. Cualquier cosa actualmente, ya. Autista. El niño, autista. Y quizá realmente lo que tiene es otra cosa. Y es un problema justamente que procede de esta cuestión de la pantalla. Quería leer lo que estaba aquí. Aquí decía la nueva epidemia. Menores de 3 años con retrasos en el lenguaje por criarse con pantallas. Pediatras de atención primaria advierten del aumento en sus consultas de bebés con déficits importantes en el habla por su exposición excesiva a tabletas y móviles. En las pantallas, los niños están dejando de socializar. Y algunos profesionales deciden que porque no hay contacto visual y porque no hay socialización, tiene autismo. Entonces son malos diagnósticos. Hay un estudio que ha demostrado que los niños que abusaban de pantallas antes de los dos años, se ha demostrado que los circuitos de la sustancia blanca del lenguaje estaban atrofiados más pequeños, se podría decir. Hay una epidemia en este momento de retrasos del desarrollo del lenguaje. Tenemos una epidemia de niños que tienen una dificultad en controlar emociones, que están agresivos. Uf, eso es de lo que más se ve. Uf, niños berrinchudos, niños caprichosos. Y si no le das, te domina con su berrinche. Eso es tremendo. No sé, algunos hablan de regresar al tiempo de la chancla. ¿Se acuerdan ustedes de esto? Ay, ay, ay. Actualmente, eso tiene consecuencias. O sea, si fuese solamente por el momento y todo, ya está bien. Pero es que se está construyendo una personalidad, una forma de ser. Se está construyendo un temperamento. Se está construyendo virtudes o se está construyendo vicios. O por lo menos propensiones, inclinaciones a tales o cuales. Esto es muy grave, muy fuerte. Una tarea impresionante para los padres. Es tan impulsivo. Tenemos niños con diagnósticos de déficit de atención, que con llegar a 6, 7 años ya están medicados. La vista se termina de desarrollar a los 12 años. Tenemos un aumento de diagnósticos de miopía. Se estima que para el 2050, el 50% de la población va a ser miope. Porque para que un niño desarrolle la vista, tiene que poder ver de lejos y de cerca. Ahora están viendo solo de cerca. También se sabe que una de cada tres niñas está sufriendo de pubertad precoz tratadas farmacológicamente. ¿Por qué? Porque la luz que emiten estos dispositivos altera el reloj biológico interno. Y por ende, las niñas están sufriendo estos diagnósticos. Dice aquí. Y las personas y todo lo que eso integra, inclusive la área erótica y sexual, también comienza a desordenarse. Y comienzan a buscar por curiosidad, sin malicia quizá al principio. Y luego ya viene todo esto que tiene que ver con el pecado, las consecuencias del pecado original. Tiene que ver con la concupiscencia de la carne. Ustedes saben también de esto. Son católicos. Conocen la doctrina. Por lo menos han escuchado de eso seguramente. Y entonces, al tener este ambiente, ya no solamente social exterior, sino también ahora interno. Porque hay una cuestión biológica, una cuestión hormonal que se está desordenando por el uso de las pantallas. Luego se crece, se aumenta, se acrecienta este apetito desordenado a nivel también erótico. Como maestra, trato de hacérselos ver siempre en cada una de mis juntas. Y te juro que nadie tiene ni idea. Nadie, 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 nadie. No es fácil, sobre todo cuando tienes reunión, el bebé está despierto. Lo más fácil, el televisor los hipnotiza. Que uno se siente súper mal con el remordimiento a mil de que estaba hipnotizado viendo el televisor. Porque es que se hipnotiza. Esa es la palabra. Según entiendo, yo escuchaba a una especialista que hablaba de esto hace unos meses. Y decía, ojalá que no me equivoquen los términos, que interiormente hay algo que se llama la mácula. Y es como la parte más sensible. Es el lugar que nos permite, digamos, ver con mayor limpieza, pulcritud, todo lo que captamos a través de nuestro sistema de visión, desde el ojo. Y entonces, lo que hacen estas transmisiones o estos impactos, este efecto de la luz azul al ojo, va directamente hasta la mácula. Y esto es irreversible. Si se daña allí, ya no hay nada que hacer. Ya no se puede arreglar. Y por ejemplo, si tú miras en un lugar muy blanco, ¿no? Y ves que tienes una especie de cositas que están ahí, como que se mueven por aquí, por acá. Como si fueran bacterias vistas desde el microscopio. Algo parecido a eso. Yo tengo un par de esas, yo a veces las veo y como que están allí, ¿no? Y tiene que ver justamente por la luz de la pantalla, que te afecta directamente la mácula y nunca más vas a poder limpiarla. Y hay personas, yo he escuchado de esto, de casos, que ya tienen puntos negros fijos, fijos. Que están ahí y que ya no, o sea, inclusive se pueden ir creciendo, aumentando. Eso es terrible. Y esto que, por ejemplo, yo, que sí tengo estas, les confieso, ¿no? Tengo esas líneas así como tic, tic, por ahí, a veces las veo. Y eso que yo comencé a ver pantalla a los 12 años más o menos. Ahora imagínate las futuras generaciones o ya las presentes que han comenzado a mirar desde los dos años. Tres años. Ahí, ya, no se pueden despegar de esto. Y son las consecuencias luego, ¿no? Gracias a Dios, imagínense, yo tuve una niñez con bastantes pantallas. Y sin embargo, no tengo una visión, digamos, terrible. Yo me puedo sacar los lentes y puedo vivir tranquilamente sin los lentes. Necesito un pequeño aumento solamente. Pero ahora imagínate niños desde los dos, tres, cuatro años. Qué terrible, qué fuerte. Y eso que su órgano de la visión todavía no está desarrollado. Y está en ese crecimiento. Y si le atacas fuertemente, inclusive en lo más sensible, ¡fuah! Algunos signos de alarma antes de los seis años tienen que ver principalmente con que no cumplen estos hitos del desarrollo. Que no habla cuando tiene que hablar. No logra sostener la atención o seguir a cabo actividades que otros compañeritos de la misma edad sí lo logran hacer. Pero sobre todo, un niño que no le interesa la vida. Vacío, ¿sabes? No son niños que tú los ves que estén corriendo, que quieran estar explorando. O sea, son niños que no se concentran. Tú les hablas y no te mantienen contacto de ojo. Cero contacto con la otra persona. Los estudios han demostrado que si mi hijo usa más de una hora la pantalla al día, está abusando. El objetivo de las pantallas los primeros años no es negarlas, es entender que es un componente más que tengo que gestionar sanamente. Si realmente vieran un estudio, una comparación de niños que ven y los que no, yo creo que podríamos entrar más a los padres y decirles, mira, mira con tus propios ojos lo que le puedes causar a tu hijo. Si un padre usa más de cuatro horas al día de pantallas, ¿multiplica por diez las posibilidades de que el niño abuse de pantallas? Yo creo que es más que nada del adulto. Los niños no lo necesitan. Si tu hijo crece sin pantalla, él no te va a pedir pome televisión. Nos han vendido que existen apps educativas que son para estimular la atención o para estimular las funciones educativas. Ninguna de estas está real y científicamente comprobado que sean así. Claramente hay un lobby. Saben que están generando adictos. Como siempre, la plata. Como siempre, la plata. No importa. Aunque los afectados sean los más pequeños, con tal que nos llenemos los bolsillos de plata, así lo dice la Sagrada Escritura. Todo, todo ese mal, todo el pecado procede del dinero, el afán de dinero. La industria farmacéutica y la industria tecnológica manejan muchos aspectos del mercado. Las personas que estaban diseñando estos dispositivos limitan el uso a sus hijos. Conocen perfectamente cómo funciona el cerebro y que diseñaron apps específicas para generar adicción. Los directores de estas aplicaciones y los creadores no solo lo limitan, sino que en muchas entrevistas de manera abierta dicen, no, mis hijos no hacen estas aplicaciones porque no es acuerde a su edad. El sistema educativo donde los tienen es un sistema pedagógico que se enfoca en habilidades manipulativas y artísticas. El comentario del pediatra hacia las pantallas realmente ha sido ninguno. No, a mí los pediatras nunca me dijeron absolutamente nada. La forma de entretenerlos sin las pantallas, lo que usualmente hacemos es que tenemos un espacio dedicado para él, con sus juguetes, hay que sentarse a jugar con él, le encanta ir al parque, pues se siente libre. Y ahí está el problema, ahí está el problema. Si los papás ya son unos adictos a las pantallas, lo más fácil es, hijo, ten. Porque luego de estar con él en el suelo, jugando, con ella, armando una casita para sus muñecas, con él unos legos, yo que sé. Ah, no, es que quiero acabar de ver la serie. Ah, es que quiero seguir jugando. Es que quiero ver esos videos. Es que quiero escuchar eso de acá. Se dan cuenta que es un círculo vicioso. Eso es terrible. ¿A cuántos grandes científicos, artistas, sacerdotes, ya hemos esto? Porque hemos truncado su desarrollo. Piensen esto. Eso es fuerte y está escalofriante. ¿Cuántos llamados al sacerdocio no pueden escuchar su voz, la voz de Dios, por este ambiente? Qué fuerte. Mis hijos, sin pantalla, yo puedo ver cómo su desarrollo va siendo natural, ¿no? Ellos mantienen conversaciones, motricidad. Ellos están bien. Me sentí criticada. Ahorita yo creo que ya todo mundo a nuestros alrededores se está dando cuenta del beneficio. Hasta ahora no hay evidencia científica que demuestre daño estructural permanente en los circuitos cognitivos, lenguaje. Entonces yo creo que todo puede ser reversible. Creo que debemos agregar una materia más en el currículum académico y tiene que ser salud mental. ¿De qué me sirve un niño que sepa matemáticas si no sabe cómo gestionar sus emociones, cómo lidiar el estrés, si no sabe qué hacer cuando tiene un dispositivo enfrente y no quiere estar hiperconectado? Para nosotros los católicos tenemos esto y deberíamos tener. Porque tenemos algo que se llama la palabra de Dios. Tenemos tratados al respecto de las virtudes. No solamente como actualmente se dice los valores, los valores. Ya, ya, que son buenos y todo. Pero sobre todo virtudes. Las virtudes que hacen que nuestra humanidad se vaya perfeccionando y desde pequeño enseñarle al niño el sentido del sacrificio, el sentido a veces también hasta del dolor, el sentido correcto de la alegría, que es siempre compartida, el sentido del otro, la socialización. Todo esto que menciono son virtudes cristianas, católicas. Entonces, si lees un poquito al respecto de esto, te informas, vas a reconocer el valor que hay en cada una de estas acciones que están iluminadas por el Evangelio. Miren, algo muy importante es, por ejemplo, que los niños escuchen las vidas de los santos. Esas vidas de santos que nos cuentan cómo eran ellos cuando eran niños. Eso les inspira a ellos. ¡Qué bonito! Yo también quisiera hacer esto, hacer esto otro. Y no estar metidos en estas cosas, ¿no? Si hablan de un tema, de un juego, a lo mejor él no sabe qué es. O no sabe qué película salió, qué comiquitas salieron. A lo mejor hasta él se puede sentir excluido. No lo dudo. Pienso yo, cada cosa tiene su etapa. Cuando llegue el momento, no podemos prohibírselo. Lo que es controlarlo. Somos los adultos que se los damos. De cero a seis años es absolutamente recuperable. Lo único que tenemos que saber es que van a haber desbordes emocionales, que va a estar sumamente enojado e irritable y frustrado. Esa es la escena de un adicto. No le das lo que genera este vicio y viene la catástrofe interior. Pero tienen que pasar por eso. Es necesario. Y que nuestro trabajo como responsables absolutos de haberles entregado el dispositivo en primera instancia, es acompañar esa emoción. He tenido pacientes que en 22 días, un mes, me dicen, es otro niño. Cambió, pasamos 15 días de pesadilla, pero todo valió la pena. Una de las recomendaciones que yo siempre le hago a todos los padres es, mis cinco nuncas, nunca cuando está comiendo, nunca dos horas antes de ir a dormir, nunca cuando está realizando otra actividad, nunca para silenciar una emoción, y nunca cuando estamos en un evento social. Excelentísimo, 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 vamos a repetirlo. Eso habría que sacar un clip y ponerlo allí. Si alguien puede hacerlo, eso es impresionante. Una de las recomendaciones que yo siempre le hago a todos los padres es, mis cinco nuncas, nunca cuando está comiendo, nunca dos horas antes de ir a dormir, nunca cuando está realizando otra actividad, nunca para silenciar una emoción, y nunca cuando estamos en un evento social. Eso también deberíamos, creo, aplicarnos a nosotros mismos los grandes, ¿no? Excelente, excelente. Claro, al padre no le gusta que le digan, eres un mal padre, pero tengo que decírtelo, eres un mal padre, si entras dentro de lo que no debes hacer con tus hijos en lo referente a las pantallas. Y te lo digo otra vez, y con cariño y caridad, eres un mal padre, o eres un mal encargado, quizá a veces de la crianza de un niño, o un mal custodio, porque quizá estás a cargo de un niño durante unas horas, a veces trabajas también como niñero o niñera. Qué fuerte. Pero esto no es algo que ya está dado por perdido, ¿no? Hay que comenzar a culturizarnos al respecto de esto, el buen manejo de esas tecnologías, y para nosotros los cristianos, los católicos, pues aprovechar el tiempo para Dios también. Enseñar a los pequeños a orar, a tener momentos de tranquilidad, de sosiego. Lean junto a ellos la Sagrada Escritura. Que ellos les vean a ustedes rezar, ponerse de rodillas, con diferentes signos, símbolos, la luz de la vela, el hecho de hacer silencio, el tomarse las manos, el pedirse perdón, el agradecer, cuando comen, cuando van a dormir, cuando se despiertan, cuando salen de casa. Todos esos momentos crean en ellos patrones. Van creando en ellos como cierta impronta. Y no se olviden del ejemplo, de la vida de Jesús, de la vida de nuestros hermanos mayores, de los santos. Esto les anima mucho. Permítanme ahora sencillamente darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta pronto. La bendición de Dios Todopoderoso